Con el firme respaldo de la Secretaría de Deportes Departamental, los destacados yudocas cesaregenses Ángel David Berrío Granados y Arcángel Barbosa García, emprendieron hoy su viaje hacia Valencia, España, en busca de un entrenamiento intensivo que los prepare para los Juegos Nacionales 2023, así como para participar en eventos competitivos en tierras europeas. Los dos talentosos atletas partirán hacia el Campamento de Entrenamientos Permanente en Valencia, donde permanecerán durante un mes bajo la supervisión de experimentados entrenadores y competirán con yudocas de talla internacional. Este viaje representa una oportunidad invaluable para los deportistas del Cesar, quienes buscan perfeccionar sus habilidades y alcanzar su mejor forma física y técnica de cara a los Juegos Nacionales 2023. Además de los rigurosos entrenamientos, Ángel y Arcángel tendrán la posibilidad de competir en al menos un evento de alto nivel en Europa, lo que les permitirá medir su nivel y ganar experiencia internacional. El martes por la tarde, los yudocas cesarenses se desplazaron hacia Bogotá, donde tomarán un vuelo hacia España con escala en París, Francia. Esta travesía internacional es el resultado del esfuerzo conjunto de la Secretaría de Deportes Departamental y los propios deportistas, quienes han demostrado un compromiso inquebrantable con su disciplina y representarán con orgullo al Cesar en la escena deportiva internacional. La comunidad cesarensa sigue con gran expectación y apoyo el camino de Ángel David Berrio Granados y Arcángel Barbosa García, quienes buscan dejar en alto el nombre de su departamento y del país en los próximos Juegos Nacionales y en los torneos europeos. Les deseamos mucho éxito en esta travesía y en sus futuros desafíos en el mundo del judo.